Bueno, Fabián, se han hecho procedimientos hoy en San Javier, ¿qué es lo que nos pueden comentar? Bueno, más que nada, buenos días ante todo, para todos. Hoy en conjunto, más que nada, nosotros brindamos el apoyo logístico de personal y móviles a la dirección de drogas de la provincia, así que más que nada le voy a dejar a ellos para que se playen por el procedimiento que nosotros simplemente prestamos colaboración. Bueno, José, ¿qué es lo que nos pueden contar sobre los operativos que se han realizado aquí en San Javier? Bueno, buenos días a todos y a su audiencia. Con forma directiva emanada del Ministerio de Seguridad, lo que se trata sobre la lucha del narcotráfico, el jefe de policía de la provincia, el comisario general José Luis Amaya, organizó todo este operativo en conjunto con la unidad regional 14, a cargo del comisario mayor Palacio. En vez, a raíz de denuncias que comenzaron a principios de mayo, se comenzaron a hacer tareas de inteligencia y de investigación, que derivó en otra denuncia paralela, que comprendía la venta de material estupefaciente en dos lugares de esta ciudad. Primeramente, se inicia a cargo de la brigada departamental 14, que está a cargo de Sanabria, de su comisario Sanabria, y en el lugar con el impulso de la fiscal federal, la doctora Viviana Bruno Campaña, se comienza la investigación. Se reúnen todos los elementos necesarios para llevárselo al juez, al doctor Aldo Alburralde, juez federal, cito, en la ciudad de Reconquista, quien en el día de la fecha dispone el otorgamiento para allanar cinco lugares de la ciudad. Estaba comprendido, conectado en las dos causas que les mencioné, a raíz de que se interponía en la venta de estupefacientes en los cinco lugares concretos. Desde el lugar también se procede al secuestro de material estupefaciente, aproximadamente estamos hablando de 150, 180 gramos de marihuana preparada para su comercialización. También se logra el secuestro que interesa la investigación de celulares, un chip, y también un arma de fuego, un arma de fuego que se secuestra en una de las viviendas allanadas. También en uno de los lugares que se allana se secuestran dos plantas de marihuana de una estatura mediana y semillas también de marihuana preparadas. Esta investigación arroja por el momento, todavía no se ha finalizado con la misma y el resultado mencionado. ¿Cuántas personas detenías? Bueno, hasta el momento son cinco personas detenidas, todas mayores de edad, una de sexo femenino y la restante de sexo masculino. ¿Están alojados en la Unión Regional 14? Sí, a raíz de la disposición del jefe de policía de la provincia, el comisario general Amaya dispone que por el momento queden a cargo en esta Unión Regional. ¿Son los vientos de aquí en la ciudad? ¿Se puede saber su destino o son personas que han venido de otra localidad a San Javier? Bueno, nosotros tenemos conforme a la investigación que son oriundos de esta ciudad, algunas con antecedentes penales y otras con antecedentes por infracción a la ley. Fernando, en cuanto a los allanamientos de estos cinco, ¿en qué lugares se han realizado? Se han realizado en los barrios San Antonio, tres lugares y en Santa Teresita, dos lugares. ¿Quiénes han participado, aparte de la Unidad Regional, de la Brigada Operativa Departamental 14? Bueno, los grupos de erupción son las tropas especiales del TOE y grupos de erupción de San Justo, Esperanza y Santa Fe. Y de nuestra brigada, aparte de la brigada acá de la Unidad 14, también de San Justo, de Elbecia, Vera y Reconquista, para los cinco allanamientos. ¿Todo con normalidad o algún tipo de incidente? No, todo con normalidad. ¿Hubo algún tipo de fuga? ¿Alguna persona que ustedes estaban buscando que no pudiera andar, digamos, con ellos? ¿Esto se corta acá o seguirá, digamos, una investigación? Uno lo ha investigado, todavía no estaba en el domicilio, así que la investigación se sigue. Claro, ¿se va a montar con un operativo particular? ¿Cuál va a ser la modalidad de no? Y eso te queda en posición del juzgado interviniente. Moyano, vamos a regresar. Hay una situación bastante complicada con la cuestión del narcomenudeo o con la venta minorista que se está dando en varios lugares. Y a veces la pregunta que se hace es ¿por qué tardan tanto en llegar los operativos? ¿No? O el sistema, el proceso. Y hay toda una cadena que es importante repasar. Que ustedes son un nexo, está la justicia federal por otra parte. Digamos, hay que articular varias cosas antes de llegar a esto y hasta tener la orden de allanamiento, ¿no? Que a veces es lo que la gente dice, ¿por qué no hayan enterlado? Sí, bueno, primeramente yo sé que reclamo de la sociedad y que ante la existencia de un lugar que se venda estupefaciente. Nosotros somos los encargados de iniciar una... de la investigación a través de la supervisión de la Fiscalía Federal. Y bueno, se reúnen todos los elementos necesarios y requisitos para dárselo al juzgado. ¿Quién otorga el allanamiento en sí? A veces puede ser algo rápido, pero como es para hacer una investigación bien completa y para dejar finalizada esta operación y que se logre la detención y secuestro del material estupefaciente, a veces se demora. ¿En cuanto a los estupefacientes incautados, es únicamente marihuana? Sí, es marihuana por lo menos. ¿En caso de estas plantas, estaban en qué barrio? ¿Santa Terecita o San Antonio? Bueno, en este momento no puedo precisar, Fernando, vos que estuviste en Santa Terecita. ¿Estas personas por lo que ustedes venían investigando hace mucho tiempo, se dedicaban a esto o eran vendedores incipientes que habían llegado en el último tiempo a instalarse en la ciudad con esto? No, nosotros iniciamos a raíz de denuncias de vecinos a principios del mes de mayo, aproximadamente, en la investigación. ¿Luzes telefónicos? No, no, eso es lo que le podemos otorgar, una investigación que se llevó a cabo con tarea del personal de la brigada departamental a cargo del subcomisario Sanabria y todas las tareas de inteligencia que hacen ante ello. ¿Las edades de los? Sí, son todos mayores de edad, aproximadamente... ¿Cuatro hombres y una mujer? Sí, cuatro hombres y una mujer. ¿El doctor Arugrande ha determinado que deben ser llevados a declarar, a participar de alguna audiencia en Reconquista en estos días? Claro, seguramente lo atenderá, ahora estamos esperando alguna disposición al respecto para que él ordene el traslado, seguramente el primer día hábil se lo trasladará el día lunes o martes, conforme lo dispone él. Fue una producción de Gigacom